Gracias por venir. Gracias por invitar. Siempre que yo salgo al aire con Eduardo, salgo para chuzarlo, a ver si tengo un punto más de rating y termino diciendo, te da razón, te da razón, te da razón. Y a ver si me puedo pelear. No te podés pelear con Eduardo. Pero además, porque él te explica las cosas. Y vos sabés que uno, voy a ser muy franco esta noche, escucho todos los días estos negros de mierda. Vos sabés que se escucha. Mientras exista el negro de mierda, la palabra, va a seguir la grieta, el corte. Vos tenés dos posibilidades. O tirás una bomba atómica a la 9 de julio, o le encontrás una solución. ¿Es loco lo que digo? No. No. Eduardo. Mirá, cuando vos decías cuando yo era chico, yo me acordé cuando yo era chico. Claro. También. No sé qué edad tenés, yo tengo 64. 70. Bueno, estamos ahí. La tierra estaba caliente. No, mirá, y yo me acuerdo, no había comedores populares. Yo conocí los comedores populares, te diría, 95, 97 empezaron los comedores populares. Pero durante toda mi infancia, mi adolescencia, no existían comedores populares. No existían los planes sociales. ¿Cómo terminamos? Un país en el que el problema, inclusive el problema de seguridad para muchos, es el problema de la calle y los piquetes. En vez de ser el problema de seguridad, otras cuestiones que son más profundas. Mucho. Estamos hablando del narcotráfico, del lavado de dinero, de negocios que son, y que no se sacan porque pongan la policía a la 9 de julio. Es decir, yo escucho hablar de los ministros de seguridad, cuya única preocupación es cómo se libera la calle. Bueno, la calle se puede liberar fácilmente, además, como vos decís, lo que hay que ofrecer son soluciones, planteo de respuestas a los reclamos, y no tirar bombadas. Porque no resuelve nada. La medida que haya hambre, que haya problemas, que haya cuestiones. Al contrario. Claro. Se agrava el problema porque le sumás el problema de los heridos, de la represión, de alguien que va a preso, lo que fuere. Pero yo me hiciste acordar a mi infancia, y tenés razón, no había pobres. No había comedores populares, no había gente que decía, che, no tenemos para comer. Yo te cuento. Y lo que vos decís de la mesa navideña, para mí es una preocupación, mirá, yo no me quiero hacer, pero a mí me preocupa mucho que los compañeros que no tienen nada, en la Navidad tengan algo en la mesa. Y cuando digo me preocupo, yo un 24 de marzo terminé repartiendo pan dulce hasta las 12 de la noche. No tengo que hacer eso yo. La gente tiene que tener su pan dulce y poder comprar su pan dulce, y no que lo tenga que recibir del Estado. A mí cuando me dicen que vamos a tener mucha plata para el Ministerio, llamarle como se llame ahora, que creo que es de Capital Humano, me preocupa muchísimo. No es que, bueno, ahora vamos a tener más plata nosotros. De ninguna manera. Es decir, voy a ver al vecino que hoy tiene laburo, que no tiene laburo y viene al comedor. Eso es una desgracia que haya comedores populares. Ustedes creen, hay gente que cree que uno está contento porque hay comedores populares. Yo te digo, yo desde el año, te diría, 2001, 2002, que voy a comedores populares. Es una desgracia ir a un comedor popular. Hay una comunidad, eso está bien, la gente se junta, eso... Pero es una desgracia que haya comedores populares. Porque quiere decir que hay un problema que no puede resolver el jefe de familia, la jefa de familia, lo que fuere. Es que, ¿sabés qué pasa? Hay un 50% de las personas, vos, Magui, los conocés bien, estás en la calle, un 50% de las personas que no es del comedor, es la posibilidad futura. El que se cae del sistema no entra más. Lógico. Entonces, yo siempre pienso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para asimilar a la gente en el sistema de nuevo? O sea, yo la pasé, la pasé con Alfonsín. Yo no tendría que ser Alfonsín, me cagó la vida, me arruinó, me fundió, me destrozó, el plan austral, el plan primavera. Fue el peor gobierno económico de arranque. De arranque. Bueno, pero soy honesto, yo no quise al viejo. Pero yo la pasé tan mal y hablaba del olor, porque cuando todos en Canal 11, yo trabajé en Canal 11, iban a comer a Batán, un bar de la esquina, decía, vení, digo, no, yo me quedo acá, vete. Y sentía el olor a comida y te digo, hay un momento que te desespera. Y eso que fue un tiempo, después repunté de nuevo, empecé a laburar más fuerte. Pero el hombre que no tiene posibilidades. Una Navidad yo llegué y estaba en las tres paredes de zapatos alrededor del arbolito y no había conseguido todo el día para comprar un regalo. Y el que no pasó eso, que gracias a Dios y la Virgen lo pasé, porque si no, no comprendería la necesidad. Porque los políticos no la comprenden. No la comprenden. Para ellos los pobres es oposición. Entonces hay que empezar a comprenderla. Ahora, ojalá que este chico, mire ahí, entienda de qué estamos hablando. Yo creo que sí, espero que sí, si no, no hay forma. Porque si no viene lo que vos dijiste, no va a durar. Mirá, el desarrollo, el desarrollo, si no hay un desarrollo productivo en la Argentina, si no hay un desarrollo industrial en la Argentina, el escenario es este. El escenario que estamos viendo ahí. Y ese escenario se multiplica. Ahora, vos a este hombre que está ahí, ¿cómo lo retornás? Bueno, ponele que a lo mejor al hombre no por una determinada edad, hay que ver cómo se lo sostiene. Pero hay un montón de pibes que tienen que poder encontrar un laburo y poder desarrollar una vida, tener una casa. ¿Cómo hace una pareja hoy para comprarse una casa, para alquilar una casa, ni siquiera comprar? No hay crédito para eso. Si eso no se rectifica, y creo que lamentablemente no va a ocurrir. Lamentablemente, ustedes sacaron declaraciones mías que medio están fuera de contexto, pero te las puedo explicar. Y uno quiere que dure, pero ¿quién no quiere que dure? El problema es el siguiente, si vos tenés un plan que, digamos, el único recurso que va a existir en la Argentina va a ser seguir asistiendo pobres, que es lo que dijo Miguel cuando dijo la billetera del Ministerio de la Economía, del Ministerio de Capital Humano, que vendría a ser Desarrollo Social, va a ser la única billetera abierta. Eso me preocupó más que cualquier cosa que haya dicho, porque quiere decir entonces que va a haber más heridos todavía. A mí, yo estoy cansado de ir a Comedores Populares, de todos los meses tener que estar recibiendo la comida, distribuyéndola, que se haga la comida, ponerle a esa comida, porque viene comida seca del Estado. Vos tenés que ponerle algo de verdura, una alita de pollo, es lo que se junta, y el famoso porcentaje que dice que me lo llevo yo a mi casa, yo he embursado hace 50 años. Laburé toda mi vida, laburé en el ferrocarril, a mí me voy a hacer acordar mucho este gobierno al gobierno de Menem. Donde, bueno, abrimos los mercados, que vengan los capitales. Y ya ocurrió eso en la Argentina. Tuvimos 22% desocupado y después terminó reventando a la arruga. Está bien, Eduardo, pero atravesaste un gobierno peronista y estuvieron a los tiros con el gobierno peronista. Totalmente. Entonces no hay vuelta que le venga a Menem con la Gata Flora. Ahora, llevó adelante un programa, yo no soy peronista ni nunca fui peronista. No, pero digo... Llevó adelante un programa que creo que Perón se hubiera realizado. Porque es el programa del Fondo Monetario Internacional y un ajuste como nunca vimos en la vida. Es decir, hasta ahora, el ajuste que hizo Massa no lo hizo nadie. Dos millones de pobres en un año, menos de un año. ¿Vos qué tuviste mejor con Macri entonces? No, no, no. Mirá, lamentablemente venimos viniendo cada vez peor. Y lo dicen las cifras de la pobreza. Es decir, empezó a empeorar, siguió empeorando y se fue agravando. Y no hubo forma de que ninguno diera... Bueno, por algo, ninguno de los tres expresidentes se pudieron presentar a elecciones. Ni Macri, ni Cristina, ni Alberto. Eduardo, y de los dichos de Alberto, que los números de la pobreza no están bien medidos, que si hubiese más del 40%, la Argentina estaría estallada, que creo que lo está. Eximime de hacer comentarios sobre un inimputable. Porque si no... ¿Qué querés que te digan? Es inimputable. ¿Cómo va a decir eso? Si los números, los datos los da él. Los da el INDEC, los da el propio gobierno. Parece la época al kirchnerismo, que querían negar los números y cerraron el INDEC. Alberto, lo que está haciendo es justificar la nada que hizo. Se irá bien, aunque él diga que es muy honesto. Bueno, lo dirán los jueces de Comagoropi. Mirá. Hoy hablé con alguien muy cercano, mirá, y le contaba. ¿Sabés que le dije yo el día 11? ¿Quiero una auditoría de los últimos 20 años que me expliquen dónde está toda la plata que hay? No, no quiero ser similante, el peo largo es lindo, yo lo voy a bancar. ¿Cómo lo vas a bancar vos? ¿Cómo lo bancaste Alberto? Porque lo podían haber hecho caer 20 veces y no lo hicieron caer. Porque vos le pones 100.000 personas en la calle y no aguanta un round. Esta es la realidad. Nadie quiso hacer caer a Alberto. Ni los medios, la crítica de los demás, hablé con Alberto, me dice, me pegaste, sí, de la cendida para arriba. Si tenía ganas de pegarte mal, te volteaba. ¿Entendés? Porque era un nada. Vamos a sostener siempre lo que viene, por lo menos lo que a mí corresponde. Pero mostrame cosas. Pero primero quiero saber, si yo te doy plata a vos durante 20 años para que me arregles un quilombo, bueno, vení, a ver, ¿dónde está la guita? ¿Qué hiciste con él? Parece franchera cuando tiene que dar explicaciones de la guita. ¿Qué hiciste con la guita? Yo quiero saber dónde está la guita de Cristina, dónde está la guita de Alberto, dónde está la guita de Macri, dónde está la guita de todos, aunque sean amigos o enemigos. ¿Dónde está mi plata? Porque esa plata es de esta gente. ¿Dónde está mi plata? Nada más. Después vamos a gobernar. Pero devolverme la que me robaste. Es así, yo te agarro... ¿Qué va a ocurrir, Bavi? Mirá, vos tenés en los últimos 30 años todo tipo de denuncias sobre los gobiernos que gobernaban. Todo tipo. No hay ni uno en Cana. Ni uno está en Cana. Se cubren unos a otros. Lamentablemente es así. ¿Vos te acordás del escándalo del lavallato en Brasil? Sí. Eso vino para acá. ¿Se acuerdan de eso? El lavallato... Yo estuve en Intratable en este mismo canal y dije, nadie va a ir en Cana a la Argentina. En Brasil hubo gente en Cana, en Perú hubo gente en Cana o de Brecht, ¿no? Exacto. ¿En la Argentina hubo alguno en Cana? No. Y pasó exactamente lo mismo que en Brasil y que en Perú. Acá no hubo nadie en Cana. En Perú se mató un presidente. Se mató, se chumbió un presidente. Se mató un presidente por Odebrecht. Acá no se mata a nadie y nadie va a ir. Se funcionó los presos, sí, ahí funcionó. Ahora, yo le pregunto algo. Se lo preguntaría a cualquier otro de los dirigentes sociales, ¿no? Lo mismo. ¿No crees que fracasó usted con los métodos, con el arrastre de la gente y demás? Porque, ¿qué logró? Más pobres. No lo responsabilizó, pero es uno de los responsables. Mire, yo creo que no, que no es así. Los responsables son los que tienen el poder y que tienen el gobierno. Nosotros lo que hacemos es hacer reclamos, organizar como hemos organizado todas las... Mire, yo me formé en mi vida luchando en los lugares de trabajo. Cuando no tuve más trabajo, porque me echaron de varios lugares por luchar precisamente, fui ferroviario, fui metalúrgico. ¿Sabe quién era el principal impulsor del despido mío? Los dirigentes sindicales de la burocracia sindical. Esos querían primero que me echaran antes que nadie. Y se los digo con nombre y apellido. La Unión Ferroviaria de Pedraza, que después terminó asesinando a Mariano Ferreira. Sí. Los de la UTA de Palacio. Yo fui chofer de colectivo. 160, Don Orione, soy universitaria. No te lo aconsejo. No te lo... Es un trabajo que no te aconsejo. Cualquier horario, así me quedaron las rodillas. Bueno, esa fue mi vida. Cuando me quedé en algún momento, era remisero, empezamos a tratar de organizarnos en los barrios, porque llegó un momento en que no había plata. ¿Te acordás cuando no había plata? Ahora tampoco. No existía, pero no existía el circulante siquiera. Empezó el trueque. ¿Te acordás del trueque? ¿Cómo no me voy a acordar? La gente llevó un triciclo, se traía un polio. Yo si querés te llevo un día, y te lo puedo mostrar también en el WhatsApp, los clubes de trueque que hay ahora, ahora sí. Pero los que ya no se ven tanto, porque se hace todo por teléfono. Está bien, pero la pregunta es concreta. Voy a eso, pero voy a eso. Llevar gente a la calle... No, nosotros no llevamos a la gente a la calle, lo que hacemos es organizarnos en el barrio y cuando... Por ejemplo, el gobierno este que terminó, que está terminando, tiene que llevar todos los meses comida a los comedores populares. En realidad no lo lleva al comedor, sino que lo lleva a un depósito cuando el gobierno no lleva la comida, bueno, hay un momento en el que, ¿qué hacemos? Es decir, ahí es donde decimos, bueno, vamos a tener que hacer una movilización. ¿Qué hacemos previamente? Le decimos a los funcionarios, yo se lo he dicho a funcionarios, te lo nombro si querés, Pablo Páez, Javier García, se lo dijimos a Tolosa, se lo dijimos a Juanchi Zabaleta, Chucky Menéndez, todos esos que estaban adentro. No, Chucky Menéndez ni aparece. Nos reuníamos con estos que son los que están a cargo de esta tarea, que son la asistencia crítica, así le llaman. Y le decimos, muchachos, no pueden dejar de mandar los camiones de comida, porque hay gente que come de esto. Para ustedes es un problema de logística, de no sé qué, pero tiene que llegar la comida, porque hay gente que va al comedor y es la única comida que hace a lo mejor. Chiquito, nosotros lo hablamos a este tema, pero digamos, para la gente, que también, eso es lo que más molesta en los videos que nosotros mostramos, de la gente que va y te dice que no sé por qué vine, no sé a qué, o de las listas que se ve tomando asistencia, de los que te dicen que pierden el plan si no asisten a las marchas. porque el plan lo da el Estado y solamente el único que lo puede sacar es el Estado. Eso es, todos los meses hay un listado que el gobierno recibe y dice quién está en condiciones y quién no. No hay ningún dirigente, ni yo, ni Pérsico, ni nadie que pueda dar de abajo un programa social. ¿Sabes lo que no existe? Pero dejame que te explique lo que vos dijiste, porque quiero explicarlo, porque todo tiene una explicación. Primero hay una señora, que ustedes pasaron, que dice, sí, me explicaron, pero no tuve tiempo. Mirá, hay asambleas, la gente se reúne, pero hay mucha gente que, ¿sabes cuánto hace que está en la organización o en cualquier organización? Una semana a lo mejor. Porque empezó a ser pobre hace una semana, lamentablemente, todos los días hay nuevo pobre nuevo. Y vos sabés que los medios, y vos lo sabés, que fuiste movilera o sos movilera, buscan el testimonio y después se hace la edición. ¿Cuál es el testimonio? Vos escuchás 30 testimonios, vos lo debes haber escuchado, no me dejas mentir, que dicen perfectamente lo que se hace, por qué se hace, tienen perfectamente claro lo que están haciendo en el lugar. Y encuentran alguno que dice, no sé, y esa señora dijo, no sé porque no vi el mensaje que me mandaron. No fui a la asamblea, no vi el mensaje. Hay gente muy nueva, los listados, yo te quiero contestar todo, los listados. Mira, yo te cuento una cosa que es dramática, hay gente que la única vez que va al centro es cuando hay una movilización. Me da una lástima eso, porque ahí hay racismo. Si viene un tipo, una señora, un compañero, que viene vestido como estaba ese señor ahí que vimos recién. Lo para la policía, lo tiene al piso. Lo para la policía, la gente lo mira mal, le dice, negro, vos qué haces acá, andate a tu barrio. No, no pasa. Le puedo asegurar, yo camino el centro también. Le puedo asegurar que cuando hay, yo le digo, bueno, mire, yo le digo lo que yo me vi. Ahora va a odiar a los porteños, donde además usa a los porteños también como una especie No tiene que ver con los porteños, hay mucha gente solidaria, pero por supuesto que sí. Usted usa a los porteños porque le conviene hacer esto también para perjudicar. Me deja terminar la explicación. El porteño protesta. La explicación sabe de dónde venía. Exacto. yo no tengo nada contra los porteños, al revés. Sí, pero lo está diciendo. No, 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 van al centro, le dicen negro, yo no lo escucho eso. Yo me pedí con policías. Yo vivo, usted vive en un centro. Yo le cuento, yo me pedí con policías por agarrar compañeros que estaban en una esquina esperando la movilización y le decían, vos qué haces acá. Y voy a la movilización. No le, bueno, ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde van detenidos? No es que lo detienen, lo presionan. ¿Puedo hablar? Mirá, hay gente que no tiene ropa para venir al centro. Entonces hay también una discriminación en ese sentido. Pero dejame que te diga por qué se hacen listas. Porque es muy importante. Pará, déjame meter un bocadillo. Esto porque es muy importante. ¿Sabés qué tenés que hacer? Cuando vuelve la gente, tenés que saber si vinieron todos. Porque yo me he pasado hasta las 12 de la noche buscando gente que se perdió. Yo no sé. Hasta las 12 de la noche viendo si estaban en un hospital. Una vez se olvidaron una silla de ruedas. Pero claro, no es que se olvidaron, no sé qué pasó con el tipo, pero hay gente que se pierde en el centro. Pero la corrupción está dentro, porque a ver, a mí me ha pasado que me han dicho, también hay organizaciones que son punteriles y que le cobran a la gente. Eso no lo podemos negar. Y yo he dicho mil veces, y lo he dicho en crónica, vos me debes haber escuchado, porque vos estabas ahí, he dicho, mi número de teléfono y lo voy a decir acá, 155-690-1599. Si hay algún tipo del pueblo obrero que le pide un peso, llámeme a mí. Porque lo vamos a echar de la organización. Como ya lo hicimos con alguno. Quiero decir algo. Ustedes tienen razón, yo no me vengo a hacer el Juan Pueblo, porque estoy, pero hay cosas que por ahí uno se enternece más en Navidad, en Año Nuevo, porque uno puede y los demás no. Hay que pensar, ¿no? Como decía Paxi Andión, no quisiste jamás salvarte solo porque no hay salvación, sino es con todo. Es muy triste tener que ir a cargar combustible y explicarle al pibe que gana 150 lucas, qué máquina, maestro. Mirá, a tu edad yo viajaba en Bondi, explicarle que se puede. Pero lo que vos decís, Javier, no hay nadie más derecha de ustedes que yo, ni más gorila, ni acusado de gorila, de nada que yo. Yo soy el padre de King Kong. Sin embargo, varias veces paré con el auto y le digo a los policías, ¿por qué lo parás? No, porque andan por acá y sí, andan por acá, son ciudadanos igual que vos. Es que no podemos generalizar nada. Y los tiran al piso y le hacen abrir el bolsito que tiene un santo. Pero no está mal. No, no, no. Pero no está mal. No, pero pará. Y pasa la gente rica, que me siente López el otro día, y hacen así, ¿viste? Muy bien, muy bien. El pibe viene de pintar una casa. Hay que saber diferenciar entre el humilde y el choro. Nadie tiene un cartel que dice pintor, ladrón. Pero no podés por la importación de ladrón. A veces pasa un tiempo con un auto. Pero no pasa por la discriminación. La igualdad. Tiene que ser para todos. Si paran a un pobre, que paren a un rico y no lo paran. Es lo que te está diciendo Babi, no yo. ¿Pero quién es rico y quién es pobre? ¿Depende de la ropa? Es ilógico. Escuchame. Si vos vas con un fiorucci, yo ando con estas porquerías, claramente vos tenés más plata que yo. Si hay dos personas caminando, no merodeando, para la policía puede ser merodeando, caminando, que no pertenecen al lugar, ya va la cabrón. No pertenecen al lugar. Todos pertenecemos a este país. Vos podés caminar y tenés el derecho a caminar por Villa Palito. Y el de Villa Palito tiene el derecho a caminar por Palermo. Estamos hablando de seguridad. Una persona que se viste, como dice usted, no así, qué sé yo, entra en un barrio humilde, ¿qué le pasa? ¿Lo miran o no lo miran? ¿Qué haces vos acá? ¿Por qué estás acá? ¿Cómo no? No es así. Sí, eso también. No, no. Tiene que ser. No, puede ser. Pero mirá, esto ha pasado a ser, mirá, en nuestra época, el cheto era mal visto. Ahora el cheto es una cosa positiva. Así que hay que ver. Sí, dices, estás cheto. ¿Qué cheto que estás? Hay que tratar de cambiarle el discurso a los pendejos porque usamos mucho la E, pero ojo con este que hay un negrito en la esquina que te va a robar. No, y también pasa, Bavi, que hay muchos que se filtran en las movilizaciones porque yo también hablo con los comerciantes y los comerciantes muchas veces traen porque les roban hasta las canillas de los baños. Sí, pero yo te puedo decir a todos los otros. Te puedo encontrar la policía de la 35, no sé cuál es que las veces que yo paro. El otro día la avenida Córdoba y en la escuela de mecánica de la Armada en la puerta, paraban a los pibes que llevan la canasta acá atrás y andaban los chorros en moto sin casco, agarrado así, afanando, y paraban el pibes, y el boludo que tiene una canasta así, que con el repartino pisa, y el pibes parado mostrándole los papeles. También hay que defenderlo al pobre, o sea, los que podemos, no él, que él encabeza. Lo de todos los días, cuando ve que hay una injusticia, también lo ves con el servicio doméstico, donde la chica que laguna la casa come otra cosa, y donde le ponen un guardapolvo a Lunaris para que no crean que esa hermana es la dueña. Chicos, hay que empezar a sacarse eso, y esto hace 20 años que lo digo yo, a sacarse esa cosa de diferenciarnos. Yo fui al colegio con los chicos de la Villa de la Cava, Carrizo, el gordo Núñez de la Villa de la Cava, tiene los taxis, tipos que eran, yo entro a la Villa de la Cava como a mi casa, y nunca me pasó nada. O sea, tampoco estigmatizar que el tipo, por mi barrio hay muchas construcciones, Martínez, y son todos los pibes que a las 5 de la tarde parecen las tortugas además, todos corriendo en los colectivos, y no son chorros, laburan 8, 10, 12 horas por día, vos les ves las zapatillitas, yo estoy construyendo, llegás y ves las zapatillas buenas, son las peores que vos pudiste haber tirado en tu vida, para ellos son las de lujo, eso pasa. Sí, acá está muy bueno eso que decís, pero a mí me parece que si ustedes como movimientos sociales, iba a decir piquetero, perdón, como movimientos sociales no hacen un mea culpa, pero que me asumo afuera también. Ahora, tengo una pregunta que me quedó, está bien vos, vos hablaste de Pérsico, según me dicen, hay fortunas que Pérsico maneja con la intendente de Moreno, en la matanza, que le bancó la campaña. Y hay transferencias que no están pudiéndose justificadas. De dónde sacó la guita Pérsico para hacer la campaña de la mujer, en la matanza, eso tampoco lo podemos tapar, yo a vos te banco, pero a todos no. No, no, yo no digo, pero yo hablo por mí, por mi organización, por el pueblo obrero, en lo personal, yo invité a Feynman el otro día que venga a mi casa, de donde vivo, vivo hace 50 años en el barrio Luz y Fuerza, barrio construido por el sindicato Luz y Fuerza. No tengo auto, no tengo propiedad, eso se puede ver porque hoy se cruza todo, así que a mí, auditoría a favor. Voto a favor de que le haga la auditoría a todo el mundo. ¿Por qué? Yo a este me lo encontré una noche, claramente, a este me lo encontré una noche en San Fernando, dos de la mañana volví a laburar, yo viví en Tigre, con un auto nuevo, un Volkswagen nuevo, cero, divino, cargando combustible, y digo, pero ¿cómo este muchacho? Y la sube donde la tiene. O sea, la tengo acá. Sí, también, acá tengo mi sube. Pero estamos cansados, estamos cansados de los bajas, ¿viste? Ah, estamos cansados, escúchame, esto es mentiroso, ¿viste? Porque esto es de los 70 que vienen mintiendo. Bueno, ya con haber aceptado ser funcionario, ya le cambia la ecuación. Y estuvieron y no arreglaron nada, porque estuvieron él, Menéndez, todo, y no arreglaron la historia. Ahora la pregunta, para mí es una, no solo no arreglaron, sino que empeoraron, porque por ejemplo, los representados por Persio y los representados por Menéndez, durante el gobierno peronista, como era peronista, a pesar de que sufrían las mismas condiciones que sufrían nuestros compañeros en los barrios, no los dejaban moverse de la casa, porque era el gobierno peronista. Entonces, al gobierno peronista, como me dijo Yasky en otro canal, no, al gobierno peronista no se le puede hacer paro. Ah, no? Si tengo salarial, tengo un problema salarial. Es decir, que vos haces paro por los problemas políticos que vos ves que te interesan. Los paros tienen que ser, o las medidas de fuerza que tomen los trabajadores, que hay que tomar, por los derechos de los trabajadores. Con este antecedente, ¿por qué dijiste lo que dijiste de mi ley entonces? ¿Cómo, cómo? Con este antecedente de lo de Yasky, ¿por qué dijiste lo que dijiste de mi ley? Sobre qué te interesa. Yo prefiero que le vaya peor y que le vaya mal. No, no, no. Yo lo que dije en un contexto muy concreto que es, alguien me preguntó en una radio, ¿querés que le vaya bien a mi ley? Digo, mirá, si mi ley hace esto, esto y esto, si lleva adelante un plan como el que yo entiendo que quiere llevar adelante mi ley, nos va a ir muy mal a los argentinos y yo quiero que nos vaya bien, no que nos vaya mal, porque ya no fue mal. Entonces, si mi ley lleva adelante el plan motosierra contra los obreros de la construcción, no contra los ñoqui, yo estoy a favor de que los ñoqui no se quitan más. Ahora, no chemo a los obreros de la construcción porque no tienen otro laburo. No tienen otro laburo. Yo tengo vecinos que son obreros de la construcción. No lo quiero venir a ver al comedor, no lo quiero en el comedor al obrero de la construcción, quiero que pueda tener un sueldo. Hay un montón de despidos. Mirá, yo vengo de Neuquén, me invitaron los compañeros de Sanón, ¿te acordás, Sanón? Sigue existiendo. Te voy a hablar de eso. Sigue existiendo. Están ahí, obreros perdidos, pobres, ojalá alguien los ayude porque quieren trabajar. Está bien. No quieren ir al plan social, quieren laburar. Te voy a contar. ¿Sabés cuántos despidos hay en Neuquén? No. ¿De la construcción? 700 ya. ¿Sabés dónde empezó el movimiento piquetero que vos no querías decirme? En Cutralcó y en Neuquén. Ahora te voy a contar algo. Con los despidos en la construcción. Te voy a contar algo. ¿Y sabés qué reclamaban? Lo mismo que reclamamos hoy que yo reclamo hoy. Trabajo. Los planes sociales no son para nada. Te voy a contar algo que por ahí vos no sabes. Yo tengo un amigo en Olavarría. ¿Qué es eso? El martillo no lo había dicho. La justicia. ¡Ponero! Esto, Cristina, presa. Ah, la mierda. Escuchame una cosa. Sanón. Tengo un amigo en Olavarría, Carlitos, que el que viaja a Olavarría lo conoce, que tenía la consideración de Toyota, un tipo muy poderoso, muy poderoso. Y le había prestado a la cooperativa de Sanón las máquinas para excavar. Para sacar tierra. Un día Carlitos con el hijo, y lo venía a buscar porque no nos pagaron hace dos años. La cooperativa. La computadora amontonada, los secretarios amontonados, todo amontonado con un galpón. Había un tipo con un cuaderno. ¿Y vos qué hizo? Carlitos. Ah, sí. No, acá no sacás nada. Acá no sacás nada. Tuvo que ir a la noche con seis patobicas y sacar las máquinas, cargárselas y llevárselas porque no se la querían dar. Y estaban viviendo en Sanón de lo que había quedado cuando era privada. Claro. Vendiendo la cerámica que había quedado en el comedor. No, pero hoy están laburando, están haciendo un esfuerzo enorme, no quieren planes sociales, no quieren ir a un comedor popular y están tratando de fabricar con muchísimas dificultades porque no tienen crédito. No tienen trompadoras porque no van a pagar. Bueno, no sé, pero eso es un caso puntual que yo no conozco. Yo estuve en la fábrica hace tres días. La fábrica está funcionando, fabrica mosaicos y tiene muchísimas dificultades porque la cuenta de gas y de luz que viene con la maquinaria que está funcionando, yo vi los hornos, me lo mostraron andando, funcionando, yo tengo lo que yo vi. Era un esfuerzo enorme por no caer en el plan social y yo dije, tienen razón, no vayan al plan social, sigan luchando por el laburo. ¿Y cuál es la solución, chiquito, para terminar con estos piquetes? ¿De qué manera la gente deja de morirse de hambre? ¿Cuál es la solución para vos? Mirá, hay que hacer todo lo contrario de lo que hicieron hasta ahora los gobiernos. El salario no puede ser la variable de ajuste porque entonces la economía argentina se va al bombo. Acá hay una población que consume, pero si no tiene para consumir, ha caído el consumo de alimentos. Obvio. Si no tiene para consumir, no puede consumir. Yo le decía a una señora en Neuquén que me paró también me dice soy votante de mi ley. Déjelo gobernar a mi ley. Le digo, yo no voy a hacer nada por que no gobierne mi ley. Le digo, lo que nosotros hacemos son reclamos. Pero justo hay una movilización y le digo, mire, si esta gente le hubieran pagado, eran por el pago del salario, le digo, si esta gente le hubieran pagado el salario, ahora estaría consumiendo, el negocio de cercanía tendría dinero que le ingresa a esa persona que consume. Si cae el salario en la Argentina, vos me decís cómo se resuelve el problema. Primero, el salario tiene que tener un valor que le permita a la gente vivir. La economía de este país no puede estar al servicio de los exportadores exclusivamente. Hay acá un consumo que está absolutamente deprimido porque el salario es bajísimo. Solo los salarios más bajos que en el mundo. El salario, el problema del control de las exportaciones y el crédito, Bavi, el crédito en este país, o mejor dicho, el ahorro en este país, lo manejan los bancos para la especulación financiera. Estamos de acuerdo, pero hoy le explicaba a un amigo, si vos no abrí la importación, vivimos del campo, el campo no tiene goma, combustible ni repuesto para los motores. El país está como el culo. O sea, está todo mal manejado, está todo, no sé si es a propósito, pero no hace falta, a mí lo que me da bronca este país es que no hace falta vivir así. Esto me ha desacordado de unos ricos de San Isidro que vivían todos en una habitación porque todas las demás estaban destruidas y nunca las había arreglado. Entonces en la mansión dormían todos en la misma pieza. Digo, ¿por qué? Porque no la habían arreglado. Este país dormimos todos en la misma habitación cuando todo el país es nuestro y tendrían que estar produciendo como una fábrica enorme y te digo, tenemos que estar en más o menos, esto hay que explicárselo a la gente, en tres palos de sueldo cada uno y no sobra. ¿Quién se la come? Se sigue votando a los mismos de siempre que fracasaron, lo que pasa es que se cambian de roles, uno pasa al Senado, el otro pasa a la Presidencia, el otro pasa al Diputado, el otro se va a ver gobernador, después el otro viene a aconsejar. Entonces son siempre Pero eso no culpa a la gente, incluso yo te digo, lo apoyo a Javier Mené, lo voté, no lo apoyo con el alma porque eso de, perdón, de chupaculo, todos los que ahora Javi, 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 Javi. No, no. Lo voy a criticar todo el tiempo. Lo voy a apoyar, nadie lo va a tocar, pero lo voy a criticar. Ahora, hay una cosa, poner dos Menem, por ejemplo, dos a pedido Menem, cosa que yo lo quería acá, no era amigo mío, nunca lo voté, pero me parece que es tocarle el trato a la gente. Hay nombres que por un tiempo hay que purgar a la Argentina, tienen que aparecer nombres nuevos y en el hambre tiene que estar la gente que sabe del hambre. A ver, tiene que decirte el político, ven y se trata, ¿cómo se siente el hambre? ¿Cuántos días puedo aguantar sin comer? Además, arroz con alita, porque las alitas no son un invento del kirchnerismo, son un invento de Alfonsín, que te venía la carcasa y las alitas, tampoco nos creamos que eran próceres. La cajapán, la cajapán. Ahí lo ordené a tu amigo Moro con la cajapán. ¿Qué les están entregando hoy, chiquito? Mirá, lo que han hecho con la comida para la gente que necesita es una barbaridad, porque hay especialistas en el Ministerio de Desarrollo Social, aunque parezca mentira, de nutrición, y dicen que lo mínimo para entregar en un comedor popular son 21 productos. Nunca hubo más de 7, mayoritariamente, en el mejor de los casos, arroz, sino directamente polenta, ahora, en verano. Polenta, yerba. Huevo en polvo era. Huevo en polvo, pochoclo. Viste, vos lo viste, estabas ahí, una cosa de loco. Pochoclo para chicos. Carne nunca. No, no, eso no existe. La carne es lo que nosotros juntamos, los recursos esos famosos que me acusaron, es el aporte que hace la gente para juntar la verdura, la garrafa, porque tenés que cocinarlo. ¿Cómo hacés? Para cocinar una comida que viene seca. ¿Y cómo se explica que mucha de la gente, vamos a hablar del grupo de ustedes, Polo Obrero, los vote. ¿A quién? A los mismos que no le dan la comida, que no le dan carne, que no le dan... Bueno, yo creo que debe haber gente que ha votado a uno o a otro, pero no voy a hacer nunca. Que vote a otro no importa, puede votar a la izquierda, puede votar a la derecha, puede votar a lo que quiera. ¿Viste que hubo un cura? Que vote a los mismos que no le dan la comida. ¿Vos viste que hubo un cura kirchnerista? ¿Vos viste que hubo un cura kirchnerista hace poco que dijo que no le iba a dar de comer a los que habían votado? El padre de Paco. Yo nunca voy a atacar al que tiene la necesidad. Que vote a los que quiera. Yo le pregunto por qué. ¿Qué? ¿Es una cuestión de un síndrome de esto? Algunos serán, algunos lo votarán o otros no lo votarán. Yo creo que muchos no lo votaron. Nosotros discutimos el voto. Yo pregunto por los que votaron, no los otros. Uno lo habrá votado. Mira, yo hace poco estoy reflexionando sobre qué va a pasar con el votante de Millet en los próximos días. Porque hubo gente que votó a Millet por muchas razones. Algunos para que no aparezca nunca más Cristina ni Massa. ¿No es cierto? Esto basta. Cualquier cosa antes de esto. Otros porque creían en que los 400 pesos que tenían el sábado en el bolsillo, sobre todo los jóvenes, iban a dar 400 dólares. Todos sabíamos que no era así. Pero había gente que creía que sí. Y ya le dijeron que no. Primera desilusión de un votante directo de Millet. Es decir, yo lo voto porque viene la dolarización. Ese está desilusionado. El otro es el que pensó que por fin se terminaba en este país lo que acaban de decir ustedes. La casta. Es decir, el que primero era este, el otro después fue concejal, se corrió para allá, se cambió de partido. ¿Ustedes vieron el gabinete de Millet? Sí. Más casta es imposible. De todo, sí, claro. Es más casta imposible. Hay un dirigente... Entonces pasamos de la casta tiene miedo a la casta tiene empleo. Entonces, ese que lo votó por eso dice, pues están los mismos. Yo sé de buena fuente que hay algunos liberales, creo que uno en Marra, que están muy desilusionados. Que dicen, este no es mi gobierno. Quedó relegado en la ciudad. Macri dicen, este no es mi gobierno. Marra dice que este es mi gobierno. Bueno, estamos en problemas. Hay gobierno no es joda. Un dirigente peronista me dijo hace dos meses que hay una gran porción de aquellos que son más vulnerables, más pobres, que se cansaron de recibir asistencia. Y lógico. ¿Cambió el pobre? No, no es que cambio, es que esté harta la vida de tener que ir a un comedor popular, de cobrar un plan social, de que te matice en la televisión todos los días. No te vas a cansar de eso. Además la gente cobra un plan, pero después labura. ¿Cómo vivís con 58 mil pesos por mes? Hoy el plan son 58 mil pesos. Es decir, la gente termina, cobra el plan y le dura hasta el 15, el 10 y después labura muchísimo. Tampoco el plan, no se habla de 200 mil pesos. No, no, el plan son hoy 58 mil pesos. El púmulo del plan, asistencia por hijo y todo eso. Bueno, eso por ahí juntás uno que tiene todo eso. Son 1.800 mangos por día. ¿Cómo? 1.800 mangos por día. Lógico. Es un café. Lógico. La gente labura muchísimo porque, primero tiene que laburar porque a veces son vagos. Muy bien. ¿Quién atiende 11 millones de personas que son las que asiste el Estado con comida? ¿Quién atiende el comedor popular? ¿Quién hace el laburo de atender 200 personas todos los días haciendo la comida? ¿Y usted, Belivoni, tiene el plan social? No, yo no. ¿Y de qué vive? Nunca tuve. Yo soy electricista, hace muchos años y me estoy por jubilar. Pero si está en la calle, ¿cómo hace para trabajar y cobrar? porque tengo un primo mío que se llama Ricardo Belivoni que tiene una empresa de electricidad y me da tareas concretas que yo aprendí en el ferrocarril. Pero trabaja y... O sea, cobra y no trabaja. No, no. Pará. Te digo una cosa. No, no. Yo para saber porque la verdad que yo no estoy todo el día en la calle. Nosotros hacemos una movilización. Pero como dice que están los comedores, está acá, está allá. O sea, que no digo que esté mal. Pero yo termino de laburar y voy a los comedores. Toda mi vida hice eso. Pará, pero hago una pregunta, ¿eh? Tienes razón vos. Tienes razón vos, todos tienen razón. Pero es lindo lo hace. ¿Y si él ganara dos palos por mes por ayudar a la gente? No, no. Desclarados en blanco, escuchá. Desclarados en blanco. O no cobra el médico por operarte, o no cobra el diputado por decir que... No, pero ahí ya se mete todo lo que es la... No, no, no. Esa sería distinto. Totalmente en contra. No, está bien. Pero dejame pensar a mí. Es una suposición. ¿Y si él cobra dos palos por mes? Porque dice, mirá, yo voy... Una vez dijo Néstor Kirchner, me llevo todo lo que encuentro, me afano, porque es lo que hay que cobrar para asistir al Estado, algo así. No, no. Una, en serio. Pero digo, a veces preferí... Yo fui delegado, Bavi. Siempre cobré el sueldo que corresponde. Y siempre laburé y después fui delegado. Pagarle a una persona... No, no estoy en contra. No, bueno, está bien. Pero, por eso. No hay que pagarle a nadie por hacerle algo que quiere hacer. Pero va bien. Porque considera que hay que hacerle. Esperá, le pagan al funcionario del Ministerio de Desarrollo para que hagan el trabajo que está haciendo él. De eso hablo. Es otro problema. Pero ¿por qué no? Es otro problema. ¿Hablaste con mi ley, vos? Porque me aparecen los punteros como existen hoy también. ¿Hablarías con mi ley, vos? Yo hablo... Vamos a hablar... Vamos a pedir una reunión al ministro, al quien sea la ministra o el ministro de Desarrollo Social, Beto Velo, o parece Raúl de la Torre que va a estar a cargo del Ministerio concretamente de la Acción Social. Le vamos a pedir una reunión en nivel a suma. Esa gente es muy lógica. No pueden armar... Pero nosotros nos hemos reunido... Hemos pedido reuniones con todo el mundo. No es que empezamos a hacer acciones porque el gobierno no me gusta. No me gusta la ideología del gobierno. Pero la moda también. Siempre lo hicimos y siempre nos sentamos con Carolina Stanley, con los ministros que vinieron después del gobierno peronista, con todo. Me he sentado con Arroyo que es un especialista. Ahora la próxima movilización ya está anunciada para el 20 de diciembre. Eso tiene que ver primero con el 20 de diciembre que es una fecha importante y hay muchas organizaciones que se movilizan todos los 20 de diciembre. Pero nosotros decimos que ojo que no avancemos sobre los derechos de los trabajadores. Es peligroso estar en la calle el 20 de diciembre. No, no, no. ¿No es peligroso? No, lo que es peligroso es afanarse un país entero y salir por la televisión a decir que yo soy nacional y popular. Pero son puntualmente para las medidas de mi ley porque siempre hablamos de esto. Tiene que ver con lo que mi ley dijo que iba a hacer que era que la crisis la iban a pagar los trabajadores. Pero no podemos empezar a pagar el país con lo que dijo que iba a hacer. Nosotros no vamos a parar. No, hasta la equilibrada. No vamos a hacer una movilización. Una movilización es una manifestación de rechazo a una política que dice centralmente que la crisis la van a pagar los pobres. Escúchame, vas a venir otro día. Hay que decirle, claro, es un gusto. Como no, gracias. Así se puede dialogar. Yo te veo en los programas que tenés y ustedes son ladrones. No es así, así no se trata. Después, lo último... Además, si alguien quiere que subiera un ladrón tiene que ir a la justicia y se lo haría. Digo esto, hay que buscar soluciones. Discutiendo, viste que los programas terminan, esto me hace acordar cuando yo laburaba en Canal 11 en los 80. Se puteaba el sogaray con uno de izquierda. Terminaba y yo decía ahora se matan. Che, vamos a tomar un cafecito, dale, vamos. No, buscá solución para la gente. No voludemos más. Y a lo mejor desarrollo social necesita un tipo como él para que diga, mirá, vamos a organizarnos por acá, por acá, yo funcionario no voy a ser nunca. Funcionario no, pero podés dar consejos y te pueden escuchar y darme voz. Consejos yo les doy a cualquiera, pero funcionario nunca. Chiquito, gracias. No, al contrario.